¡Gracias! 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 La tuya imagen, reflexa, efímero pasaje en los días del mundo. ¡Ma guarda! Guarda, esto niente, de cual nadie se recuerda nada. Esta imagen que puedes ver, reflexa en cada fonte, en cada estancia, en cada fioca, en cada mar. El fantasma de la existencia. De esto la antigua sapiencia greca, no? Dos. El primero, aquello de Narciso, que guardandosi en la fonte, y volando, apunto, aferrar que la efímera y materica imagen, le affogó. El primero, aquello de mi padre, padre Dionisio, lanzada al mundo per farvi teatro, Dionisio. ¿Cosa vive, Dionisio, svecchiandosi? ¿Cosa vive, Dionisio, svecchiandosi? Tiena el segundo, aquello de Narciso, que guardandosi en cada fonte, y volando, aferrar que la esfera, la ponte, aferrar que la esfera, ¿Cosa vive, Dionisio, svecchiandosi? ¿Cosa vive, Dionisio, svecchiandosi? ¿Cosa vive, Dionisio, svecchiandosi? ¿Cosa vive, Dionisio, svecchiandosi? ¡Gracias! 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 Aria, un respiro, un pano, un cielo, un vento, que me vedo, in ogni pensiero. L'anima del mundo ahora no puedes ver que en la materia el secreto se la ve. Cuando el equilibrio del deforme campare, en el culo de tu cuerpo iluminaré. L'anima del mundo que me das claridad, porque el amor supremo ha sido conseguida. L'anima del mundo que me das claridad, más que malas que me amas perdidas. L'anima del mundo que me das claridad. L'anima del mundo que me das claridad. L'anima del mundo que me das claridad. L'anima del mundo ahora no puedes ver que en la materia el secreto se la ve. Cuando el equilibrio del deforme campare, en el culo de tu cuerpo iluminaré. L'anima del mundo que me das claridad. 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 L'anima del mundo que me das claridad.